¡Suscríbete al canal! 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 Y nunca más sentidos haces que a cada yo quieras estar contigo Tu has jugado el reguillo del cielo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque como tú, no hay la diva, tu vida me sentiré Me hacé a soñar cada vez que me besas Me ponía a tempelar Y me tiene la cabeza, que me haces, fui, no hay más ¡Oh, Montes! ¡Qué saldijo hace todo a mis deseos! En cuestión de pie Dejen sentirme orgulloso Simplemente sigo conocen A mi mano y a mi mano Me pone chanita Me pone chanita Eso es lo de Lucía Gravala, gravala No es una cosa que era aquí Que vengo el cielo Que quiero, porque quiero, porque quiero Porque como tú hay nadie Me pone chanita Me hace soñar cada vez que me ves Te ponía de mirar Me pone chanita Me pone chanita Me pone a sentir milagre Y satisface todos mis deseos En relación de pie Se hace firme, orgulloso, simplemente sigo con un hombre Caminando de la mano Mi razón de ser ¿Cómo controla la voz?